Vale, espérate. Voy a aparcar donde siempre. Voy a aparcar. A ver, es que es lo que es. Voy a aparcar. 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 Por ti Como en la vida real Vamos Porque se supone Que tú cuando estás roleando Estás Recreando La vida real Y en la vida real Llámame loco Pero si vas a 200 Por una calle Central Pues la poli Va a hacer todo lo posible Porque no lo hagas Y yo he visto servidores O vídeos de servidores latinos Que digo Hermano Que el pavo va A 700 kilómetros hora En la calle principal Ok, Estel ¡Ey! 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 Se que se traspasa un poco, ¿vale? La camiseta, pero... ...es que no tengo otra forma, que este cuerpo no tiene... sin torso. ¡Suscríbete al canal! 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 Si es un normal Si es un normal Oh But ¡Venga tío! ¡Chau chau! ¡Vale! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me importa! ¡Suscríbete! Debo estar haciendo dramas periodos, no este show de realidad. ¡Suscríbete! Ahora... Voy a hacer una referencia. A ver si lo entiendes. Un segundo, ¿eh? Bueno... Ya verás... Seguro que vas a entender la referencia rápido. Seguro que vas a entender. Seguro que vas a entender la referencia. Seguro que vas a entender la referencia. Seguro que vas a entender la referencia.